Buena, buena Muy bien marcado ahí Miren el cazador de mate, el cazador de mate, ¿dónde está? ¿Dónde está la pelota? ¡Gol! ¡Gol, mate! ¡Quítale mate, quítale! ¡Quítale mate, quítale, quítale! ¡Arquero! ¡Arquero! Buena mate Entonces El otro lado, b rése ¡Arquero! 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 ¡Arquero aquí para ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal, sal, arquero! ¡Sal, sal! ¡Ahí está el balón! ¡Mira papá! ¡Mira papá! Te filmo, te filmo, Dani, a ver... ¡Dani, Dani! ¡Suscríbete al canal!